Amigos, recordemos que el día de hoy, un 19 de marzo, se llevan a cabo las fiestas en el Orsa, fiestas populares y turísticas que sin duda alguna engalanan el sentir de nuestro pueblo y quién más que nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, que estaba tan pendiente de las mismas. Recordemos que en esta oportunidad, estas fiestas de este año son dedicadas a él, al Comandante Supremo Hugo Chávez, y que ya se vienen desarrollando. Vamos a ver a esta hora, 11.38 minutos de la mañana, con nuestro compañero César Andrade, del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, para que nos traiga todos los detalles de lo que ocurre. Adelante, César, muy buenos días, te escuchamos. Sí, amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Sí, amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, nosotros nos encontramos, o continuamos, en el municipio de Rómulo Gallegos, del estado Apure, en la población de Lorza, donde hoy, en el marco de estas festividades, fiestas populares y turísticas, el Orza 2014 se homenajea al Comandante Supremo de la Revolución, el Comandante Hugo Chávez. En el marco de esta festividad también se ha convocado a una sesión especial por parte del Consejo Legislativo del Estado Apure para declarar a el Estado o a la población de Lorza, el municipio de Rómulo Gallegos, el día de hoy, como capital del estado Apure. Ya está la presencia de las autoridades acá en esta población. Se encuentra el gobernador del estado, Barina, Adán Coromoto Chávez. También se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y se encuentra el gobernador del estado, Apure, coronel Ramón Carrizal. Le estoy convocado para esta sesión como obrador de orden, el gobernador del estado portuguesa, Wilma Castro Sotedo. Vamos a escuchar el audio ambiente de esta sesión que se está desarrollando el día de hoy, acá en la población de Lorza. Decreto número 83-11, Ramón Alonso Carrizal, el regifo gobernador del estado Apure. En ejercicio de las atribuciones que le confiere a los artículos 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 111, numeral 3 y 4 de la Constitución del estado Apure. Y debidamente autorizado por el Consejo Legislativo del estado Apure, en sesión ordinaria número 5, de fecha 11 de febrero del año 2014, considerando que con ocasión de celebrarse anualmente el día 19 de marzo, las festividades en honor al Santo Patrono San José, protector de la población de Lorza, municipio de Rómulo Gallego, estado Apure. Considerando que dichas festividades se realizarán en homenaje al Comandante Supremo y líder indiscutible de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, principal promotor de esta manifestación popular y cultural en razón de ello. Decreta. Artículo 1. A la ciudad de Lorza, municipio de Rómulo Gallego, del estado Apure, como capitán del estado Apure, por el día 19 de marzo del presente año. Artículo 2. Trasládese el ejército transitorio de los poderes públicos del estado Apure a la ciudad de Lorza. Artículo 3. Notifíquese del presente decreto a todas las secretarías, entes u organismos independientes de la gobernación del estado Apure. Artículo 4. El secretario ejecutivo de Estado queda encargado de la ejecución de este decreto a los fines legales pertinentes. Notifíquese, publiquese y regístrese. Dado, firmado, sellado y refrendado en la sede del poder ejecutivo del estado Apure a los 7 días del mes de marzo del año 2014. Es todo, ciudadana presidenta. Ciudadana secretaria, sirva a informar el motivo de la sesión especial convocada para el día de hoy. Punto único. En el marco de la celebración de las fiestas patronales y turísticas de Lorza 2014, en homenaje al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, donde intervendrá como orador de orden el ciudadano Wilmar Castro Sotedo. Interpretación del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gloria al grado pueblo que yudo lanzó! ¡Alegras que dan su voz a Dios! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Compatio naciente, la fuerza es la unión! ¡Y desde el Empirio, el supremo autor! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Y desde el Empirio, el supremo autor! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Gloria al grado pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al grado pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al grado pueblo que yudo lanzó! ¡Gloria al grado pueblo! ¡Gloria al grado pueblo que yudo lanzó! ¡Es una herida toda existen en canción! Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que hará canción. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que hará canción. Seguid el ejemplo que hará canción. ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Ale, despejando la virtud! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Ale, despejando la virtud! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Fecha de nacimiento 3 de mayo de 1956. Estudio realizado. Estudio en la primaria, el grupo escolar Doctor Raimundo Anduaza Palacios de Acariwa, 1961-1967. Estudio secundario en el Liceo José Antonio Paz de Acariwa, 1967-1972. Estudio superior. Realizó estudios superiores en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela desde 1973 a 1977, donde egresó con el grado de subteniente piloto y licenciado de ciencias y artes militares, mención aeronáutica. Realizó curso táctico número 24 de especialización como auxiliar de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Venezolana. Inició estudios de especialización desde la Cárcel en Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Hizo estudios de especialización en Derecho Organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Es magíster en Seguridad, Defensa e Integración. Egresado al Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Experiencia laboral. Fue comandante del Ecuador de Cazar 34 del Grupo Aéreo de Caza número 11. Jefe de operaciones aéreas de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas para Centroamérica. 2005-2007, Ministro de Turismo. 2003-2005, Ministro de Producción y Comercio. 2003-2005, Presidente Fundador del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronativas, Compañía Anónima, Conviasa. 2012, miembro de la Secretaría PROM del Consejo Federal de Gobierno de la Comisión Número 5, Evaluación de la Situación Fundación Presupuestaria de las Entidades Políticas Territoriales. Actualmente es gobernador reelecto del Estado portuguesa el pasado 16 de diciembre del 2012. Es todo, ciudadana presidenta. Se insta a una comisión presidida por el diputado Edwin Hidalgo y la diputada Miriam Gómez para que acompañen al orador de orden hasta su lugar designado para que rinda su discurso. Gracias. 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 en las más grandes fiestas folclóricas de nuestro país, como son las fiestas de Elorza. Le quiero pedir permiso y autorización a mi querido hermano, el gobernador Ramón Carrizales, y a mi querido hermano, el gobernador Alan Coromoto Chávez, para no leer el vocativo, porque es muy largo, y tratar de romper ese protocolo tan engorroso, pero además pedirles permiso a ambos, a Ramón y a Alan, por tratar de expresar este día y en este hermoso pueblo, algunas reflexiones sobre un hermano, un camarada, un compañero, un amigo, que por muchos años nos acompañó, nos enseñó, nos guió, y nos orientó un camino. Y que estoy seguro que tanto Ramón como Alan pudieron haberlo hecho con mayor profundidad y con mayor fuerza, porque ambos lo conocieron desde muy temprano, mucho más temprano que yo, y por supuesto, ambos también compartieron con él, vivencias, que muchos de nosotros, quizás, no tuvimos esa oportunidad. Pero, a ese Hugo Chávez universal, a ese hermano universal, que ya no nos pertenece a nosotros, y que después de su desaparición física, aprendimos a conocerlo mucho más, bueno, le rendimos este tributo, con tu anuencia, Dan, con la anuencia de tu querida familia, que es mi familia, y con tu anuencia, Ramón, que fuiste el único jefe que tuvo Chávez, acá de los que está aquí presente, el único jefe. Pido disculpas también, si en algún momento de mis palabras, irrumpe una lágrima, de dolor, de esperanza, de alegría, que quizás sea inevitable, inevitable, porque, ¿cómo no recordar a ese hermano, ese amigo, sin ese dolor, que cargamos todavía, y que cargaremos siempre, por su temprana y prematura desaparición? Sin embargo, como también nos enseñaba Hugo, era un hombre de alegría, de optimismo, nos llenaremos de esa fuerza, pues, para evitar que esa lágrima irrumpa ante nuestros ojos, y nos vaya a tornar esta hermosa fiesta llena de algarabía, de orgullo, de mucha esperanza, de mucha fuerza, de nostalgia. Hugo Chávez no es nostalgia, Hugo Chávez es alegría, es optimismo, es lucha, es batalla, es victoria. Es victoria. Agradezco también a la ciudadana presidenta del Consejo Legislativo y a su cuerpo legislativo, al ciudadano alcalde, querido amigo, también, por esta deferencia que han tenido, de permitirme compartir en este hermoso día con ustedes. Y quería iniciar con una anécdota que sucedió el 8 de diciembre de 1974. Hoy, 20 años tenía Hugo en ese entonces. Una anécdota en el Alto Perú, en la sede de la Escuela Municipal de Ayacucho, en donde los alfereces, Dumas Rodríguez, Carlos Escalona, el charapo, así le decían, y Hugo Rafael Chávez Frías, a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, entraron un poquito carbureados a la sede de la escuela, cantando un 19 de marzo para un baile, me invitaron a la población de Lorza en sus fiestas patronales. Y de allí, como estaban muy contentos estos tres alfereces, de Portuguesa 1, el charapo, y de Varinas, Dumas Rodríguez y Hugo Chávez, el capitán Bermúdez, que era jefe de la comisión, que los llevó allá al altiplano a rendir tributo a un aniversario más de la batalla de Ayacucho, lo reprimió, lo reprimió. Eso lo cuenta Hugo en su libro El Tricolor, El Brazalete Tricolor. No dice Hugo si lo arrestaron, es posible que sí. Es posible que el primer arresto que le hayan metido a Hugo fue por estar cantando Fiesta en el Orza. Y quizás por eso siempre llevó el Orza en lo más profundo de su corazón. Y por eso nunca dejó de entonar, porque irreverente eterno fue, vehemente eterno fue, indómito eterno fue, y con toda seguridad esa reprimenda no le aflojó el guarapo y al contrario, se lo fortaleció. Y de esa manera, ya recién egresado como oficial, pidió incluso que para acá lo enviaran. Y por aquí estuvo, por estas sabanas. En cada cuadra, no tengo duda, en cada esquina, tiene que haber una anécdota de Hugo Chávez. Así como Pancha Vázquez recorrió la leyenda, bienvenido Eliezer Otaiza, querido hermano, pido para él un aplauso también. Hijo dilecto de Chávez. Así como Pancha Vázquez inundó de leyendas esta semana, y para muchos autores, entre ellos Andrés Eloy, decían que había sido la inspiradora de gallegos para escribir Doña Bárbara, y ahora, no tengo duda, que en cada rincón de este pueblo, hay que haber una anécdota de Hugo Chávez carrereando al patrullero, de Hugo Chávez persiguiendo a la Sayona, de Hugo Chávez persiguiendo a la bola de candela, o al jinete sin cabeza que iba leyendo el periódico por allí, a las doce de la noche, alumbrando a nuestro pueblo, alumbrando a nuestros campesinos, alumbrando a nuestros indígenas. No tengo duda que así es, que así será. Pero, ¿qué podemos decir de Chávez en el Orsa? Cuando ustedes conocieron y conocen más a Chávez que este humilde servidor. Pero sí podemos decir de Hugo Chávez en el Orsa, que Hugo Chávez en el Orsa entendió, comprendió y profundizó lo que su utopía en aquel entonces, cuando contaba 20, 23 años, asomaba en su pensamiento político, guiado por las palabras de Simón Rodríguez, de Bolívar y de Zamora, decía Hugo Chávez, seguramente de aquí tomó lo que Rodríguez decía, inventamos o erramos, o creamos un modelo propio que se afinque en sus raíces estrictas, específicas, autóctonas, o cometeremos el error de repetir la historia. Y allí se centró la esencia del proyecto político de Chávez. en ir a esas raíces, a esas raíces, a esas llaruras, guaybas, salivas, caribes nuestras, campesinas nuestras, africanas nuestras, y sobre la base del rescate, desde abajo, desde las entrañas de estas tierras, comenzó a construir la utopía. Y por eso nunca desapareció de su verbo el llano. Nunca desapareció de su verbo y de su canto el orza. Nunca desapareció de su discurso el apure. El apure que prácticamente le ha dado a la Venezuela nuestra y de siempre su venezolanidad. Le ha dado su identidad. Le ha dado su característica específica. Y lo digo sin ningún complejo delante de mi amigo Adán, gobernador de un estado llanero, Varinas, y gobernador Wilmar Castro de un estado llanero portuguesa. Pero ha sido apure, ha sido apure el estado de los llanos que ha definido nuestra identidad como venezolanos, nuestra identidad como llanero, nuestra identidad en el folclor, nuestra identidad en la música y en el baile. Y ese legado lo interpretó de manera profunda Hugo Chávez. Ese legado lo interpretó a fondo Hugo Chávez cuando leía a Rodríguez. Ese legado lo interpretó Hugo Chávez cuando interpretaba a Bolívar y a Páez, al Páez heroico, al Páez de las queceras del yagual, de la mata de la miel. Y lo interpretó no sólo en la especificidad cultural de ese pueblo sobre la base de sus artes, sobre la base de sus expresiones culturales propiamente dichas, no. Sino que la interpretó sobre la base de la personalidad y la identidad del llanero. Esa identidad que el poeta señala como indómita, esa identidad del llanero que lo señala como irreductible, esa identidad del llanero que acata pero no cumple, esa identidad del llanero que no se rinde, esa identidad del llanero que Patizambo de aquí salió para el altiplano boliviano a liberar países. Esa enseñanza se la llevó Chávez en la sangre y en el alma. Y de allí su legado. Y si quisiéramos colocarle un sitio para decir de dónde nació la semilla que parió ese germen revolucionario en Hugo Chávez indiscutiblemente que tenemos que señalar el Orsa como el sitio donde se le enterró la semilla nacionalista revolucionaria indómita, irreverente, irreductible a Hugo Chávez. De aquí se llevó esas enseñanzas del camarada Hugo. De aquí extrajo la esencia de la venezolanidad. De aquí extrajo la esencia de lo vehemente y sin complejos, sin penas, en los más grandes escenarios mundiales salía con la copla que en el cajón del Arauca prendió o que el patrullero le enseñaba. Y por eso no tuvo tapujos cuando en la sede de Naciones Unidas se paró en la tribuna de todos los presidentes del mundo y señaló aquí huele a sufre porque aquí estuvo el demonio ese demonio que espantaba a los campesinos llaneros indígenas de nuestro apure y que él los vio vivito y coleando los vio vivito y coleando allí y se prometió desde pequeño a combatirlos. Quizás para muchos fue incomprensible el mensaje pero para ese pueblo hermoso humilde que sí lo conoció que sí lo tocó que sí lo vivió el mensaje era claro. El mensaje era claro. El demonio es ese. Ese es el que tenemos que combatir. Ese que nos dicen que aparece por allí por las sabanas de la Arauca o allá en el hito de Puerto Infante o por allá por Mata de la Miel. Ese es el demonio de aquel podium de aquella sala. El demonio del capitalismo. El demonio del imperialismo. El demonio de la dominación cultural. Ese que nos cambió el sombrero por el casco. Ese que nos cambió el caballo por la bicicleta y la moto para hacer la corrida de toros o para hacer el encierro. Ese que nos cambió el grito el grito de la sabana por el celular. Ese que nos quiere cambiar la solidaridad la bondad y el amor por violencia y por odio por egoísmo por individualidad. Y esa enseñanza de solidaridad y de amor se la llevó Hugo también de este pueblo. Cuando le tocó presidir la feria de Lorza con apenas 20, 30 bolívares que le habían dado por allí ¿a qué apeló? Apeló a esa bondad solidaria del pueblo llanero. Aprendió a esa costumbre apeló a esa costumbre del apoyo recíproco que en cualquier rancho por humilde que sea el llanero siempre tiene disposición para brindarle cobijo a cualquier visitante. Ese valor fundamental específico también de nuestra personalidad como llaneros como venezolanos es uno de los valores fundamentales del proyecto político de Hugo Chávez la solidaridad la identidad nacional no hay revolución ni hay transformación si no somos capaces de asirnos de agarrarnos de manera profunda a esas raíces a esa identidad y si quisiéramos sintetizar ese gran legado de Chávez ahí está la semilla pues ahí está la semilla ahí están sus escritos en el libro azul y en el brazalete tricolor claritos cuando no pensábamos siquiera acercarnos al poder cuando hablamos de las raíces profundas de nuestra cultura mestiza morena como él le decía y esas enseñanzas de esta tierra se fueron o de esta tierra nacieron por eso creo que no hay mejor homenaje que podamos nosotros brindarle a nuestro querido hermano el compañero Hugo Chávez que precisamente darle seguimiento darle fortaleza a eso que él nos enseñaba que estas fiestas jamás mueran como parte de nuestra identidad que estas fiestas cada día recuperen rescaten esos inicios por las cuales nacieron las razones por las cuales nacieron que no se pierde el arpa la bandola la maraca el cuatro que no se pierde el canto bravivo el cacho llanero el contrapunteo irreverente para que esa fuerza indómita que llevamos como llaneros heroicos que somos porque así tenemos que decirlo sin pena y sin vanagloria no llaneros heroicos que liberamos países naciones sin ir a conquistarlo ni suyugarlo lo mismo que hizo Hugo cuando se lanzó al sur solo primero combatiendo el alca perversa que allá en Canadá quisieron imponernos y que solitario ante 34 países mantuvo la batalla mantuvo la lanza en ristre mantuvo la dignidad en alto y allá en Mar del Plata terminó de cercenarle la yugular a ese perverso proyecto de dominación para recibir luego el reconocimiento de todos los países del continente ese ejemplo ese ejemplo inolvidable de enfrentar al demonio más gigantesco que la humanidad haya conocido como lo ha sido el imperio norteamericano no tiene parangón en la historia política de ningún pueblo no tiene parangón y ese es un legado que nosotros no podemos permitir especialmente en estos momentos de coyuntura política que a fuerza de mentira a fuerza de engaño a fuerza de vilipendio no los roben porque porque que ha hecho ese monstruo perverso Ediondo Azufre que ha hecho comenzó un proceso de sabotaje de violencia precisamente cercano a los días de marzo con qué intención creen ustedes que lo hizo con la intención de sabotear de poner a un lado de tirar para un rincón el amor el cariño y el homenaje que nuestro pueblo de manera permanente le rinde a su máximo líder y que en este primer aniversario de su siembra tal como lo hicimos y como lo seguiremos haciendo nos volcamos a acompañarlo allá en su ataúd allá en su en su harina allá en su caracas porque querían ponernos en segundo plano matar el legado de Chávez es el objetivo se lo llevaron físicamente y ahora van por el legado de Chávez ahora van por las fiestas de Lorza ahora van por las fiestas de Achagua ahora van por todas las fiestas tradicionales nuestras para que nosotros celebremos el San Givindel y celebremos el Halloween las fiestas de ellos y que cambiemos la cachama el coporo el bagre y el corroncho por perro caliente y por hamburguesa van por nuestra cultura van por nuestras raíces van por nuestra historia y la gran batalla que tenemos que librar en el terreno físico como la estamos librando tenemos que librarla también en el terreno de la conciencia en el terreno de la inconsciencia en el terreno del alma del espíritu del corazón quien pretenda rociar discreta o de lo que sea la llama que alumbra el sentimiento por Chávez se conseguirá con un pueblo indómito ese pueblo de los farfán ese pueblo de Paez ese pueblo de Bolívar que salió a liberar países y que salió con Chávez a rescatar la dignidad de la patria ese es el reto camaradas ese es el reto y la guerra no cesa la guerra no cesa el enemigo no descansa nosotros tampoco nosotros tampoco y no somos flojos como nos quieren decir que es parte de ese bombardeo cultural es que los llaneros son flojos por aquí se va para coro no hago la señal porque estamos en horario en horario infantil pero ustedes la conocen mejor que nadie no es que los llaneros son flojos son muy coberos no aguantan el sol cálense este sol de 40 grados como se lo cale el llanero cuando anda sabaneando por ahí arriando ganado y arriando burras también arriando de todo lo que se presente por el camino entonces nos quieren poner una etiqueta de flojo nos quieren poner una etiqueta de araganes una etiqueta de improductivos o es que acaso la revolución libertaria de Bolívar con que se alimentó si no fue con el ganado que este estado apureño puso para 10 años de guerra o es que acaso el país actualmente con que se alimenta a Carrizales si no con las vacas el maíz el quinchoncho y el arroz que producimos en nuestro estado Marinas aporta también unos pescaditos por ahí porque no se creen por fuera pero mucha carne y mucha leche producen ahí en otro llano entonces no quieren colocar un remoquete camaradas con gotas de agua que desaparezca de nuestro imaginario la memoria de Chávez el legado de Chávez quieren matar bueno bien ustedes amigos en detalle a esta hora el desarrollo de esa sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado apure buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes Pedro Márquez esta servidora nos incorporamos como estas de la ciudad de la ciudad de la ciudad